Ahora en B-Win con B-Plus, las nuevas apuestas combinadas con un solo clic, con cuotas hasta un 30% más altas. Cada segundo es una final. B-Win. Pues en el clásico de este fin de semana, pues Fútbol Club Barcelona lleva el papel de favorito debido a los últimos resultados y sobre todo en 2015 cuando Madrid no está para tirar cohetes. Sin embargo, el Fútbol Club Barcelona quizás está en su mejor momento, exceptuando el partido en Aibar cuando realmente Luis Enrique está descansando efectivos ante una semana ajetreado. Pues tiene el papel de favorito porque está jugando bien y además ha recuperado algo en Luis Suárez. Luis Suárez estaba jugando bien en el Fútbol Club Barcelona pero le faltaba suerte ante la potería. No estaba del todo afinado en ese sentido pero en las últimas fechas ya está añadiendo a su buen juego Tino ante la potería contraria. Y es un futbolista tan sumamente importante para Neymar y Messi porque él fija los dos centrales, los hacen trabajar mucho. Y eso libera de alguna forma a Leo Messi y Neymar y muchas veces lo que hace es que procura que se quedan aislados ante sus opositores, los laterales, cuando se enfilan por allá. Y es cierto, no obstante, que Leo es un todoterreno. Y hay que ver cómo va a aplicar la posesión del Fútbol Club Barcelona. Va a ser fundamental ver qué espera de Bale y Ronaldo. Ya había mencionado que yo creo que van a jugar más bien al centro del campo, un poco más retrasado. Y no son los mejores defensores del mundo pero sabrá defender. Será interesante ver cuánto usa la banda. Sabremos que usa la banda de Neymar. ¿Messi estaría también en su banda o no? Porque claro, si están ocupando a los laterales, Marcelo y Carvajal, es que claro, Ronaldo y Bale tendrán que realmente echarse muy atrás. Muy atrás. Yo tengo la fascinación a pensar que Luis Enrique haya pensado en eso. Porque claro, una vez que tú abres el campo mucho, abres espacio por el centro. Entonces, en el centro del campo, pues mira, y sobre todo si Ronaldo y Bale no retroceden, serán tres efectivos. Por muy buenos que son, serán poca gente. Entonces, muchas veces te puedes jugar en el centro para abrir la banda. O ir a banda para venir al centro. Muchos movimientos en el fútbol son contrarios. Si quiero el balón en corto, me voy en lejos, en largo, para venir a recibirlo en corto. Si quiero el balón por este costado, me vengo aquí para crear espacio, para entrar en el costado que yo quiero. Entonces, muchas veces, un campo de fútbol es un acordeón. Abres el campo para luego ganar espacio por el centro. O comprimes el espacio aquí para luego abrir hacia las bandas. Yo creo que es una forma de jugar que tiene ya practicado el FC Barcelona. Pero solo vale cuando la pelota está puesta en marcha con rapidez, usando pocos toques. Yo pienso que el juego del FC Barcelona presta mucho eso. Lleva toda una vida jugando fútbol así, ¿no? Pero claro, la réplica tendrá que estar muy atentos a una réplica. Porque se pierde el balón en ese sentido, teniendo al Real Madrid en su propia cancha. Son muchos metros que puede explotar Bale y Ronaldo en el contragolpe. Por lo tanto, muchas veces hablamos de que hay que jugar fútbol sin balón. Porque claro, si nosotros ponemos un crono sobre el futbolista que más toca la pelota en un equipo de fútbol, de acuerdo a Guardiola, yo me acuerdo hace años, con Guardiola en el día después pusimos un crono sobre Pep. ¿Cuánta posición tendría durante 90 minutos? Resulta que lo tenía durante 4 minutos 50. Cálcúlase, 5 minutos. Entonces, cuando hablamos, ¿qué hace sin balón? ¿Qué diablos hace Pep Guardiola en los 85 minutos restantes? Entonces, es el que más balón tiene, ni siquiera llega a tenerlo durante 5 minutos. Por lo tanto, cuando yo era un delantero centro, que recibía el balón, poco, poco, yo estoy usando esos 85 minutos restantes pensando, el balón viene ahora. Si el balón viene ahora, tengo esa opción, tengo otra opción. Si el balón viene ahora, estoy en esa situación, constantemente pensando. Y eso es lo que tendría que hacer la zaga del FC Barcelona. Sabemos que Alba es un tipo que se incorpora, en el caso que juega. Jordi Alba es un futbolista que se incorpere constantemente. Pero también los centrales, que posiblemente pueden ser Mascherano y Piqué, tienen que estar constantemente a puntillas. Barça tiene el balón, pero hay unos galgos que puede golpear en ese momento. Estar jugando más sin balón, imaginando lo que puede ser el desenlace del siguiente pase o perder el balón, eso es tremendamente importante. Porque yo pienso que el FC Barcelona puede ser su propio enemigo. Gozando de posesión contra un Real Madrid que tiene una bomba dinamita al lado de contragolpear. Mantener la disciplina, no renunciar al juego, pero que Mascherano y Piqué estén constantemente atentos. ¿Y qué pasa si perdemos el balón? Lo que no pueden hacer Alba y Alves, si juega Alves, lo que no pueden hacer ellos es renunciar, jugar, incorporarse al ataque. Porque es como juega el FC Barcelona. Pero los que quedan, que puede ser Piqué y Mascherano, tienen que estar constantemente de puntillas. Porque muchas veces en el fútbol tienes que jugar más sin balón que con balón. Porque cuando ya estamos hablando de futbolistas de esa magnitud, todos saben parar el balón, driblar, chutar, rematar, controlar. Todos lo saben. Lo más importante es qué hacen en los 85 minutos restantes.